Una invitación a las autoridades correspondientes. Hubo una masacre de mortandad aquí en San Blas. Estamos en la escalera náutica y hay demasiados pescados muertos. Dicho por los pescadores, unas granjas camarónicas limpiaron sus estanques en días pasados y la mortandad está, pero impresionante. Impresionante. Queremos que San Blas se convierta en un destino como va a ser en los próximos días. Es importante que se haga algo en los pescadores. Todo está lleno de pescadores. De pescadores, de cómo seguir pasando. No se acuerzan a провida. No sé si llegan sin portado. No se acuerdan a los pescadores de la Desapés. No se desca un medio. No se acuerdan. No. Acá van a ganar el at wake. De la una planta